Crear un nuevo mundo Bitches on the floor Hello bitches on the floor, welcome to the lights Bienvenidos a esta nueva serie Que por fin voy a hacer Después de mucho tiempo que he querido siempre hacerla Mi primera serie de Minecraft En solitario, forever alone Siempre he hecho pues Serias así con suscriptores, con amigos Y tal, y nunca he hecho pues Una serie yo solo aquí Buscando cositas y tal, y tenía ya Muchísimas ganas de ponerme pues A jugar Minecraft, a pasarme un montón de horas Aquí jugando, así que bueno Deciros que yo soy un poco, bueno Un poco mucho mancorro Así que cualquier sugerencia, cualquier cosa Abajo en los comentarios, así que Vamos a comenzar esta serie de Bitches on the floor El lobito se está comiendo el conejo Corre conejito Corre conejito Corre conejito Se lo comieron Y no tengo huesos ¿Cuál es la tecla del mapa? Oh Bueno, decir que estoy jugando en la versión 1.8 Tengo varios mods puestos Aunque soy muy mancorro poniendo también mods Como de todos he sabido La primera noche de Minecraft es la más jodida Y es la que tenemos pues que coger pues materiales Y hacernos una pequeña casa O un zulo Para subsistir hasta el día siguiente Ah mira calabacitas y tal También pues de esto de los mods Supuestamente de algo de los pueblos O algo así que hace más pueblos Porque a veces a mí yo siempre tengo la mala suerte De no encontrarme ninguno Y bueno pues puse ese Uy Un pandita Tengo por Ah no Es un oso Uy Ese no es muy amigable Vale Puse el mod pues de los animales Así Uy Aquella cosa ya está guay Puse cositas así Graciosas Que espero que no me peten mucho el rollo Ay que miedito Y yo sin nada Ay puta vida No tengo guía Porque para la versión 1.8 todavía no hay Para crearnos pues Las típicas herramientas del principio Que no me está gustando nada El oso pardo ese que estoy escuchando Ay Dios mío Si se están oyendo fantasmas y cosas por ahí Yo no sé qué hacer Si Hay un fantasmita por ahí Y no sé Me está llamando la atención Ir a la montaña Queda ya Pero debería de hacerme una casa provisional Porque no estoy Ah vale Ya me estaba asustando El sol está ahí bien A ver si este oso hace algo Oso Hombre Quizás no me hace nada Uy se ha puesto de pie Quizás es como los típicos Los típicos usos que se ponen de pie como patacarta y tal Hola señor oso Que mono usted siempre Tranquilo eh Tranquilo No quiero problema Bueno Lo siento pero tengo que matar conejitos Pero no te vayas Vale Necesito carnita ¿Te das cuenta? Yo tengo una especie de mod Me parece que es para que salgan Edificios y construcciones y tal Y tengo tan mala suerte Que no sale nada Bueno Y por qué hay esqueletos aquí Tiene mala pinta este sitio eh Aunque hay carbón Voy a coger el carbón Soy minero Y temple en mi corazón Con pico y barrera Ya tenía ganas ya De ponerme a picar A minar A hacer algo Aunque de momento Quiero buscar primero Pues donde vivir Y no me queda mucho tiempo Para que se haga de noche Y ya me veo Viviendo debajo Un puente Vale Me está gustando Ese sitio Ah mira 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 Allí Supuestamente tengo Zoom Mira Ahí hay algo Aunque se está haciendo de noche Corre forest Mira más calabacita Y creo que si Me voy a hacer la casita Aquí No tengo ni antorchas Ni tengo nada Lo único que voy a hacer Es escalarlo Ya está Y vivir la vida arriba Uy ahí hay otra cosa Interesante Hay cositas Uy que bonito Hay cositas Para descubrir Zombies Mis queridos amigos Zombies Ah mira Ves que no estoy loco Hay un bug Cuando puse los mods Que a veces se iluminan las cosas Mira esto es un monstruo de fuego El desierto a veces se ilumina Mira Un fantasma Ah no Un perraco Orset mod ¿Mod? Un caballo de árbol Mira El desierto se está iluminando solo Y a veces Un tipo de árbol también Se estaba iluminando Una de las veces Que entré a probarlo Alá Que es caballo Que huela Y iba a decir que es caballador Vale Estoy en un mal lugar Un mal sitio La primera noche Es una puta mierda Mira 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 Se enciende ¿Lo ves? Se enciende todo No estoy loco Hay un puto Fallo En los mods de mierda Y se ilumina todo de repente Pues nada Serán como cortos de 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 luz Pues yo creo que la casita Me la voy a hacer Aquí arriba Ay Se me acabó Vale Estoy en lo más alto De la más alta torre Pues quiero ir allí Cuando se haga de día No sé muy bien Que estoy haciendo Vale Acabo de caer en la cuenta Que quería hacer un baúl Y acabo de gastar La madera que tenía Ay Y ahora no puedo bajar Porque si no me vetarían Bueno Pero un baúl ¿Cuánto hace falta? 8 Dejé la mesa de crafte otra Manco La más alta torre Aunque siempre va a salir Esto aquí Me va a estar No va a molestar Muchísima vida Aleluya Aleluya Creo que ha sido una mala idea Poner estos mods De bestias Y de animales Y cosas raras Mira esto Como un demonio extraño La siguiente noche Veremos lo que ocurre De momento De momento tengo que construir Algo aquí Y hacerme Algo aquí arriba Salto de aquí abajo A ver si llego al agua Hay dos opciones O caigo en el agua O en la lava O en la tierra Bueno Tres Ay Su puta madre Ay puta vida Y también es que no he comido nada Tampoco Es que no tengo nada De nada Estoy pobre A ver quiero ir A aquello de allí Y aquella de allá Venga Jerónimo Menos mal Vale Vamos a coger Algo de madera Y arreglar La más alta Torre Y pierda También tengo que hacer Una escalerita Están Están luchando Y esto también dará Lana O solo las ovejas Ovejita Hay una serpiente ahí Seguro que pica Necesito lanita Menos mal Bueno La primera noche No tuve de lana Pero creo que porque No me di cuenta Su puta madre Me envenenó Socorro Que hago No puedo hacer nada Puta vida Malditas serpientes De mierda Ah mira Que hasta ahí Hierro Un búho Ay no 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 Otra serpiente No por favor Ya le escogí miedo Ah que no Esto no se pica con esto Y este si No No este con piedra Vale Ay que me es coño Vale Ya que tengo algo Un poquillo de madera Vamos a hacer otra mesa De crafteo Bueno Minero esto Mesa de crafteo Que no me di cuenta De la deje atrás Como un torrete Bien Bien Vamos a ponerla aquí mismo Además da Vale Ahora algo No cogi Ah Voy a coger piedra Para hacer de comer Minar La puta Un hornito Vale Y a ver Que más Venga Chuletitas Mientras también Me voy haciendo Un baulito O dos Bueno De momento Uno Vamos a guardar Cosas importantes Pues Nada Vamos a hacer la camita Con lana negra Y madera Una cama Ahí estamos Voy a hacer la cama No se Ahí está el desierto Me voy a bajar aquí mismo A ver Y si después me bugueo Y me caigo Me voy a bajar A ver aquí Ahí mismo Ya haré más grande Esto alrededor Como si hubo luego Tierra Menos mal Que tengo el punto En el mapa Vale Por aquí The Bloodmon Is rising La luna de sangre No me acuerdo Que coño era Que va a venir ahora La luna de sangre No me jodas Y haciéndose de noche Y yo nadando Por aquí Como un tolete Really Vamos Corre Que tengo que subir A mi casa Bueno Mi proyecto Casa Todavía Corre Corre Que se va a hacer De noche Se van a spawnear Los bichos Por aquí Me van a petar A petar Si, 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 si Se están spawneando Los vuelos Ay, Dios mío Corre Forest La luna de sangre Y rising Eso Algo era Chungo Pero yo no me acuerdo Que coño era Yo puse el mod Sin mirar Ni siquiera Como funcionaba RISING Y que pasa Si me duermo You don't feel Tired and joy to sleep Que no me puedo ir a dormir Tired and joy to sleep Y por qué Tired and joy to sleep Porque cuando es la luna de sangre Tengo que pasar la noche de día O sea Despierto Venga Armate de valor Angelito A ver Pues solo me voy a llevar La espada Que perdí Menos mal Que tengo madera Pero claro Si no puedo dormir Si me matan Spawneo Allá adelante Mira el caballo zombie Y Por ahí está El demonio La noche La luna de sangre Eso no lo leí En el mod Es que por qué No me puedo ir a dormir Por la maldita Luna de sangre Es que sería una cacería O sea Una locura Bajar hasta allá abajo Para que me peten Si es que no tengo Armadura Ni tengo nada Venga Vamos a bajar Cero que Dios quiera Tete Vamos a ir a por el Por el diablo Que seguro Que es simpático A ver El diablo Estaba por aquí ¿Qué coño Es eso? ¿Esto qué es? ¡Un ogro! ¡Un ogro! ¡Que me quiere comer! Menos mal Que esto Está bugueado Extraño Y se encienden Las luces De todo esto Por aquí Corre Hedwig Vete a buscar A Hagrid Y dile a Dumbledore Que necesito ayuda Quiero pegarle al ogro Pero está rodeado De zombies Y de cosas Hola ogro ¡Oh! ¡Uh! ¡Ay Dios! Me habían dicho Que los ogros Quizás destrozaban Las casas Y eran todos Tochos y locos ¡Uh! Puto Pero no Son como otros bichos Ahí están Vale Son ogres entonces Cabrita Yo que tú Me iba muy lejos Donde nadie te encontrara Que es de noche Y es la luna De sangre Yo opto por subir Otra vez a mi casa Y quedarme a vivir Arriba tranquilamente Venga Te voy a matar Zombie Creeper 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 Que me come Esto de jugar Con los cascos Es malo Se encienden Un montón de cosas Cabrita Huye Que te va a comer El zombie Yo te defenderé Cabrita Huye Cabrita Yo te defenderé Cuidado Que viene El zombie Tito Pero cuánto queda De la luna de sangre Es que Ah bueno Tengo carne Podría de zombie Mi favorita Es mi carne favorita O sea Mi comida No Los esqueletos No me hace mucha gracia Porque esos putos Matan de lejos Ya que es de noche Y estamos aquí Estamos lo que estamos Vamos a ir a ver Que coño es aquello Que está allí Pero porque hay esqueletos Uy El lobo Si El lobo Werewolf Scooby Doo Werewolf Me ha visto Me ha visto Que me quiere comer A ver Ala 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 Que no le puedo quitar Nada de vida Y viene un creeper Uy Que me come Que se pone de pie Uy Que me come Que se pone de pie Corre Para el agua Corre para el agua Corre para el agua Ay Me maté saltando Bueno Ay dios Que fuerte Aquel si que es tocho Que jode El wireworth De los huevos No me jodas rata Que tu también Me vas a matar Pero rata De mierda Que es que de noche Que todos los bichos Se vuelven locos Satánico Puta luna De sangre Aquí está la cosa Tranquila Yo soy un bichito Más Ay la araña Me ha visto Vamos a mamarla Me voy Nadando muy lejos Donde nadie me encuentre Vamos luna de sangre Acávate ya Ay por lo menos Se puede respirar Tranquilamente Por las mañanas Aquí en madruga Dios le ayuda Eso fue en el juego Fue aquí Acabo de oír una pita Arañita Que es de día Déjame tranquilo Solo puedes dormir Por la noche Menos cuando Es la luna de sangre Esto parece Skyblock extraño Bueno Pues bueno Witch on the floor Espero que os haya gustado Pues este capitulito Que os vaya a gustar Pues lo que va a ser Esta serie Así que va a ser Pues capitulitos Que haga yo random Y tal Para yo jugar Desestresarme un poco Y hacer cositas y tal Aunque ya he visto Que la luna de sangre Es una maldita mierda Que petan los motos Por todos lados Y que nada Que en el siguiente capitulo Pues Iré a explorar Aquello de allí Y aquella de allá Al fondo Y cositas por ahí Ya sabéis que abajo En los comentarios Me podéis dejar Cualquier sugerencia Cualquier cosa que queréis que haga Y ya pues Lo iré haciendo Y mirando Así que nada Haz el defender like Suscríbete Compártelo Y dale like Sin luches Haz el defender like Si te ha gustado Suscríbete Compártelo Y dale like Yo es que no Me lo pensaba Me lo pensaba